Gracias, regidoras, asesores, asesoras, Angie, directora del Instituto de la Mujer que nos acompañan, integrantes de la Comisión, regidoras integrantes de la Comisión de Edilicio Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 6 minutos de este martes 8 de febrero del 2022. Damos inicio y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico a nombre de listas de asistencia. Sí, gracias, regidora Presidenta, y como me lo indica me voy a permitir nombrar listas de asistencia. Regidora Presidenta de la Comisión, Laura Liliana Odea Rías. Presente. Regidora Vocal, Karen Yesenia Rábalos Hernández. Presente. Regidora Vocal, María Ester Ayala Alba. Regidora Vocal, Ana Priscila González García. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran la mayoría de las integradas integrantes de la Comisión. Asimismo, doy cuenta del oficio Sala de Regidores SR-MEAA-12-4-2022, el cual señala lo siguiente. Por este conducto me es grato saludarle, ocasión que hago propicia para informarle que por presidente de salud me es imposible asistir a la reunión de la Comisión que usted preside, designando mi lugar al licenciado Wilbert Beltrán Suastegui. Esto con fundamento en el artículo 78 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco. A su vez, le solicito se le brinden las facilidades necesarias para el buen desarrollo de la Comisión. Sin otro en particular, me despido de usted reiterando en la cordial de mi participación y colaboración a lo que tenga bien determinar, quedando a sus órdenes para cualquier comentario en respecto, manifestando mi participación, procurando estar presente en la siguiente sesión que usted convoque. Respetuosamente, por la Nación de la Capital Mexicana de las Artesanías, firma la regidora María Esther Ayala Alba. Gracias, secretario. En consecuencia y para antes, someto a votación la justificación de inasistencia de la regidora María Esther. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 9 minutos de este martes 8 de febrero del 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, gracias por su tiempo y apoyo y en consecuencia solicito al secretario técnico continuar con el orden del día. Como lo señala la regidora presidenta, pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Como punto número uno, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 17 de enero del 2022 y aprobación en su caso. Cuarto, se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o desecho la siguiente propuesta de informe de comisión con carácter de instante final. Único, acuerdo de ayuntamiento número 896, aprobado por la denunidad en sesión urinaria y de fecha 27 de mayo del 2021. Quinto, asuntos varios. Sexto, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Gracias, secretario. Se somete a su consideración al orden del día y en votación económica se pregunta usted si es de aprobarse. Me informo, regidora presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad de las regidoras presentes. Y pasando al tercer punto del orden del día referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 17 de enero del 2022 y aprobación en su caso. Se somete a consideración regidora el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el lunes 17 de enero del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que somete a su votación el que se apruebe. Me informo, regidora presidenta, que ha sido aprobada por unanimidad de las regidoras integrantes de la comisión la omisión de la lectura y en consecuencia la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el lunes 17 de enero del 2022. Secretario, solicito, continúe con el orden del día, por favor. Pasando al cuarto punto del orden del día, se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o desecho la propuesta de informe de comisión con carácter de dictamen final, referente al acuerdo de ayuntamiento número 896, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo del 2021. No sin antes señalarles que el dictamen se les envió previamente vía electrónica a sus correos y a sus secretarios técnicos, los cuales se presentan para su conocimiento, consideración y modificación, para lo cual doy lectura a los siguientes puntos de dictamen final. Primero, se aprueba la expedición del protocolo para prevenir, atender y erradicar los casos de acoso y hostigamiento sexual en las entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno de Tornalajalisco y sus transitorios insertos en el cuerpo del mismo. Segundo, se facultan los ciudadanos, Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General de este Ayuntamiento Constitucional de Tornalajalisco para que suscriban los documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo. Se somete a consideración, regidoras, la propuesta de informe de comisión con carácter de dictamen final, referente al acuerdo de ayuntamiento número 896, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo del 2021, que tiene por objeto la expedición del protocolo para prevenir, atender y erradicar los casos de acoso y hostigamiento sexual en las entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno de Tornalajalisco. Para antes me gustaría preguntar si tienen algún comentario o alguna observación respecto al dictamen. En este sentido, conjuntamente con el orden del día y la minuta de la sesión anterior, se les mandó a los correos institucionales el referido dictamen, por lo que en votación económica lo someto a su aprobación en lo general y en lo particular dicho dictamen, solicitando el secretario técnico levante el sentido de la votación. Me informo, Presidenta, que ha sido aprobada por unanimidad en las regidoras presentes en esta sesión. Aprobado en lo general y en lo particular el acuerdo de ayuntamiento número 896, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo del 2021, que tiene por objeto la expedición del protocolo para prevenir, atender y erradicar los casos de acoso y hostigamiento sexual en las entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno de Tornalajalisco. Secretario, sírvase a continuar con el orden del día. Pasando al quinto punto del orden del día, referente a asuntos varios, no sé, Presidenta, si quiero preguntar si hay algún asunto varios. ¿Algún asunto varios que quieran comentar? ¿No? ¿Alguna observación o comentario referente al dictamen? Sí, doctora. Nada más felicitarte, regidora, y felicitar a toda la comisión. Creo que hoy es un día histórico para el Ayuntamiento de Tornalajal y para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, al aprobar en comisión el protocolo para prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual dentro del municipio de Tornalajal. Como lo habíamos comentado, hay que empezar desde casa, entonces ya se ha estado trabajando este tema en las calles, pero faltaba el tan mencionado protocolo cero. Ya lo vamos a tener, me da muchísimo gusto, es un avance grandísimo para las mujeres que trabajamos en el Ayuntamiento de Tornalajal y para las mujeres que también hacen uso de los servicios del Ayuntamiento de este municipio. Entonces, felicidades, felicidades regidora y enhorabuena. Gracias, directora. Bueno, pues agradecerles, regidoras, directoras, por el apoyo. Como bien lo dice Angie, nosotras como parte de este gobierno municipal y sobre todo como integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos y Igualdad Sustentiva, estamos obligadas a presentar políticas e iniciativas encaminadas en la erradicación de la violencia. Y pues qué mejor que iniciar desde casa esta iniciativa que va encaminada en sancionar a cualquier servidor público que realice algún acto de hostigamiento o acoso dentro en las instituciones centralizadas o descentralizadas del municipio. Entonces, pues muchas gracias por su apoyo, regidoras. Y gracias también, directora. Sabemos que ustedes como instituto serán los primeros respondientes en la ejecución de esta iniciativa. Entonces, pues gracias por el apoyo también y por acompañarnos. Gracias. Continúe, secretario, por favor. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la Comisión. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 12 horas con 16 minutos de este día martes 8 de febrero del 2022. Gracias, regidoras.